santo de hoy 30 de enero san martino como en otros casos el culto de santa martina gana fuerzas al revés o sea a partir del descubrimiento de su sepultura junto a los santos concordio y epifanio en 1624 en las excavaciones de la vieja iglesia romana que les había sido dedicada a la santa por el papa honorio primero el papa urbano séptimo que restauró las más conocidas basílicas romanas muy preocupado por la renovación espiritual y material de la iglesia trasladó su cuerpo colocando la cabeza en un relicario aparte y embelleció la iglesia también propuso a los romanos y toda la iglesia la devoción a santa martina fijando la celebración el 30 de enero el mismo compuso el elogio con el himno martínez célebre una clara invitación a honrar a la santa por su testimonio la memoria litúrgica pasó a toda la iglesia hasta el reforma litúrgico en 1969 pero las cosas es un poco más antiguo afortunadamente las noticias más tempranas sin dejar de ser tardías son del siglo sexto cuando el papa honorio primero le dedicó una iglesia en roma lo cual habla de un culto previo aunque fuera limitado y que el siglo tercero ya se celebraba su fiesta en toda roma pero nada más debido a estas escasez de noticias se recurrió a copiar otras escribiendo de una historia totalmente legendaria que en resumen dice que martina era una diosánis hija de un noble romano al quedar huérfano dejó todos sus bienes a los pobres para dedicarse a la oración y a la caridad debido a esto que la señaló como cristina fue arrestada en tiempos de alejandro severo aquí se entretiene como cortamos detalles como que la llevaron en el templo de apolo donde martina se negó a sacrificar al dios mientras que para probar la veracidad de su fe destruye el templo y la estatua del apolo esto le ha valido el patronato contra los terremotos y los derrumbes y por extensión sobre los mineros siempre expuestos a los últimos luego se siguen una cantidad de tormentos típicos en las leyendas de santos un día es sometida a golpes azotes aceite hirviendo en las heridas al otro día es llevada al templo de diana que se incendia mediante un rayo lo cual le ha valido el patronato contra las tormentas y arroyos atormentada de nuevo como peines de hierro en el potro es dejada por muerta pero sobrevive y es arrojada a los leones que no lo atacan sino que lamen sus heridas ante esto es llevada a la hoguera que se vuelve contra sus ejecutores al final morirá decapitada quizás sea el único martirio al que realmente fue sometida en el 235 de todo esto hay que quedarse con lo único que se sabe el cuerpo de uno martir llamada martina fue hallado en su tumba y puesto en veneración como otros tantos